Tony, ja, hustling, 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 hustling Everyday, hustling, hustling Te ponemos a volar como Aladdin Violamos la ley sin vaseline Nosotros somos, por eso you wanna be Wanna be, wanna be, wanna be Nosotros somos, por eso you wanna be Wanna be, wanna be, wanna be Nosotros somos, por eso you A la freidora, los chicken nuggets Parecen bailarines de ballets Me como tegan como un baguette Me miran raro porque soy de otro planet Cero trato con inspector gadget No como estos sapos, revet, revet Traficamos toneladas de flow en pales Ganando dinero, haciendo malas bares Living life, fumando la la Guantanamera, estamos la bola Pa' todos los que creen que son los papás Yo soy el tatarata, tatarata Vengo from the bottom, esto pa' mi fue como la loto Sopla mocos, solo los leales Viajando a mi lado como copiloto No se hagan los locos Every day, hustling, hustling Te ponemos a volar como Aladin Violamos la ley sin vaseline Nosotros somos por eso you wanna be Wanna be, wanna be, wanna be Nosotros somos por eso you wanna be Wanna be, wanna be, wanna be Nosotros somos por eso you Antes queríamos ser camel Hoy queremos ser casa de papel La vida en la calle sube de nivel Un paso en falso y vamos falser Yo no pago alquiler Mi hijo te ocupa como un hotel Por lo mío me juego la piel Aquí no creemos en jingle bell Puedo ser dulce como mazapán Venenoso como un alacrán No dejo que nadie juegue con mi pan No dejo que nadie me joda el plan No soy González pero soy Spiri El enemigo me guante los piggies Cero ficción, cero wasibiri Voy a ser legendario como Biggie Everyday, hustling, hustling Te ponemos a volar como Aladin Violamos la ley sin vaseline Nosotros somos por eso you wanna be Wanna be, wanna be, wanna be Nosotros somos por eso you wanna be Wanna be, wanna be, wanna be Nosotros somos por eso you Hustling, hustling Hustling, hustling Hustling, hustling Gracias por ver el video.